...lo termina ganando el equipo visitante, que termina encontrando en el gol la posibilidad de levantar la copa. Este equipo del Garcilaso hoy día no jugó bien. Confundió demasiado pelotazo, el cantante fue muy bien tomado por Cazulo, tuvo soluciones quizás no claras, no claras de gol sobre el árbol Sporting Cristal, cuando tuvo quizás dificultades la gente del equipo visitante, como esta, no tuvo la certeza de llegar hacia el gol, y así terminamos el resto de los minutos. Hasta acá aparece este pelotazo, esta es muy buena jugada, que se come el cantante, ahí en un pelotazo largo, insistió demasiado el Garcilaso, me parece que insistió hoy día demasiado en pelotazo largo, y en esta jugada, que le había dicho que podía aparecer un pelotazo largo de la gente del equipo del Cristal, y aparece por la izquierda, los dos trabajan fuerte, el esfuerzo del hombre que trabaja por la izquierda, que yo tú encuentro al Junior Ross cuando va a pelear Renjifo, el rebote lo encuentra muy bien, y este no tiene ningún problema, Félix. Fue los 33 minutos de los primeros 45 minutos, y después me parece que el Cristal, el resto que faltó del partido, lo supo manejar, lo aplanó el gol a la gente del equipo del Garcilaso, lo aplanó la gente, la gente nos hizo sentir los 33 mil y tantos espectadores que llegaron al estadio día del Garcilaso del Cusco, y esta fue la jugada más importante que tuvo el equipo del local, un pivoteo, y esta es una bella chalaca que se le hacía, que pasa muy cerquita del arco del verajero del Sporting Real, pero tiene nada que hacer, porque es una pelota rápida, nadie piensa que va a tomar esa decisión, y muy bien lo del Ratón Rodríguez, lástima que la pelota le sale afuera. Y después insistió en esto, en estos pelotazos, ahí donde se la come a loco, un pelotazo pasado, y esta casi sobre el final, es la única que lo pierden, el Ratón Rodríguez, la gente del buen trabajo defensivo que estaba haciendo la gente del Sporting Real, y otra vez, insistiendo lo mismo, pelotazos largos, nunca fueron claras, y terminó ganando siempre la gente del Cristal, terminó ganando Delgado, que fue la figura importante, atrás, buen trabajo de ahí, entró Vilche, y cuando entró Álvarez, Jesús Álvarez, por la lesión del hombre por la banda izquierda, tuvieron mucho más seguridad, y acá lo pudieron haber liquidado, me parece que este tipo era para liquidarlo, porque era muy buena contra, y sin embargo Marinho, termina no fallando, me parece que ahí aparece lo importante del arquero, el Pipa Carranza con el pie, termina evitando, era el 2 a 0 para la gente del equipo visitante. Listo, se terminó el partido, gracias a todos ustedes por acompañarnos. De inmediato, continuamos con toda la programación, con toda la cobertura de CMD. Viene Versus y el análisis del panel. Gracias.